Está aquí en la grabadora, la puede usted oír si lo desea. Lo que haya grabado no nos dirá dónde se encuentra ahora, ¿no cree, Cole? Pero claro, no pudo obedecer la orden de volver por la misma ruta. Ah, no, tuvo que intentar cruzar las montañas. Dijo que como el tiempo amenazaba cambiar, prefería volver en línea recta. Pues el tiempo no ha cambiado aún. Nada habría pasado si hubiera obedecido. Ahora habrá que buscarlo por esos bosques. Y todo el trabajo se retrasará por su culpa mientras lo encontramos. ¡Tim! ¡Tim! ¡Me escuchas! Acabo de tomar el rollo de la película más fantástico que puedas imaginarte. Apareció aquí, justo frente a mí. Salió de las nubes como si fuera una montaña. ¡Tim! ¡Estás escuchándome! ¡Oye! ¡Ahí está de nuevo! ¡Ha dado vueltas! ¡Se viene encima! ¡Aaah! ¿Es todo? Es todo. ¿Le dio su altitud sobre el lago Loon? Sí, dos mil quinientos pies. Tal como lo pensé. Monte Blanco tiene tres mil. Si no aumentó su altitud, ahí es donde lo encontraremos. Debió chocar contra él. Supongo que sí aumentó su altitud. ¿Qué opina de las películas que él tomó? Es otra de sus múltiples manías. Gastar material de la compañía en sus fantásticas películas. Bueno, al menos tenemos una vaga idea en dónde buscarlo. No dijo haber visto una montaña. Oí lo que dijo, Cole. Y debo decirle que lo conozco mejor que usted. ¡Tim! ¡Tim! ¡Me escuchas! Acabo de tomar el rollo de película más fantástico que puedas imaginarte. Apareció aquí, justo frente a mí. Salió de las nubes como si fuera una montaña. ¡Tim! ¡Estás escuchándome! ¡Oye! ¡Ahí está de nuevo! ¡Ha dado vueltas! ¡Se viene encima! Conserve el equipo encendido. Si no está muy mal herido, tal vez logre comunicarse. Si escucha algo, avíseme. Estaré en mi oficina. Señor McCord, ¿cómo puede una montaña volverse contra uno? Si no se vigila por dónde se vuela. Le aseguro que una montaña puede venirsele encima de cualquier dirección. ¿Quería usted verme, jefe? Sí, pase, Jack. ¡Qué horrible noche! ¿Oye lo que le pasó a Rand? ¡Uy, sed horrible! Es una mala noche. Una mala noche. Sí, mala, por muchas razones. Todo porque Rand obedeció órdenes. Jack, ¿cuánto tiempo más podremos trabajar antes de que se nos venga el invierno? Es difícil calcular. Hemos tenido buena suerte. No hace mucho frío, pero pronto puede cambiar. ¡Mundje, recuerdo una vez! Sí, ya sé todo eso. Yo también recuerdo muchas cosas. Pero dígame algo que pueda informar a la oficina. ¿Una semana? ¿Dos? ¿Cinco? No sé. Bueno, supongo que más o menos tres. ¿Cómo cuánto avanzará la carretera en ese tiempo? ¿De dónde estamos al punto seis, creo yo? ¿De dónde estamos al punto siete? Y no lo creo, lo sé. Cuando volvamos en primavera, quiero que estemos allá. En primavera, tal vez, si ponemos más hombres a trabajar. Tiene usted suficientes hombres, Jack. Que trabajen doble turno, si es preciso de noche. Sí, es fácil trabajar en noches como esta. ¿Qué cree que somos? Constructores de caminos. Esa mina no produce la compañía si no tienen carretera para sacar el metal. Y nosotros tenemos que construirla. Voy a hacer todo lo posible, pero los hombres me odiarán. Bueno. Oiga, hay otra cosa. Si debo hacer lo imposible, necesito un helicóptero. Viene en camino de la base número tres. Mañana llega. Pero lo va a necesitar para localizar a Monsieur Rand. Y eso toma tiempo. No, el avión grande se encargará de buscar a Rand. Ya lo pedí a la oficina principal. Cuando lo encontremos, usaremos el helicóptero solo para traerlo de la montaña. ¿Pero no cree que el helicóptero serviría más en la búsqueda que un avión tan grande? Usted encárguese de acelerar el trabajo, Jack. Yo me ocuparé de buscar a Rand. Es muy extraño. Usted no parece tan preocupado como nosotros por la suerte de Rand. Piense lo que le parezca. El pobre hombre debe haber muerto en esa montaña, ¿eh? Sí, eso creo yo. ¿No pudo ser otra cosa? Lo dudo. No hay obstáculos en esa área. Lo veré mañana. Oh, supongo que es imposible, pero... Pues Pierre me habló de algo extraño. De algo que volaba en el cielo. De forma rara. Como un enorme cigarro, dijo. ¿Sabe qué dijo Pierre que vio la semana pasada? Un platillo volador. Ahora es un enorme cigarro. Esperemos a ver qué ve la próxima semana. ¿Usted no concibe que sucedan cosas semejantes? No. Lo único que derribó a Rand y a su avión, Jack... ...fue su poco sentido común. Sugiero que si no lo encuentran en la montaña... ...la usen como centro de operaciones y lo busquen a su alrededor. ¿Nosotros usaremos el helicóptero? Vienen camino de la base número tres. Tim estará siempre en contacto con Lawrence. Los puede escuchar en su frecuencia. Si encuentran a Rand, daré aviso e iremos por él. Creo que no entendí bien. ¿El helicóptero no va a ayudarnos en la búsqueda de Rand? ¿Sólo servirá para traerlo si lo encontramos? Correcto, Blake. Pero señor Lawrence y su helicóptero... Déjeme explicárselo otra vez. Su aeroplano se desplaza más rápido que Lawrence y seis helicópteros. Él y su helicóptero trabajarán con Jack Bot en la carretera. Aquí. Pero señor, un helicóptero puede llegar a... Blake, el tiempo no tardará mucho en cambiar. Le sugiero actuar rápidamente. Es urgente. Solo una cosa más. No sé por qué, pero Rand siempre llevaba paracaídas. Si sobrevivió a la caída, lo usará como señal. Así que fíjense bien. ¿Alguna pregunta? Sí, señor. ¿Respecto a este avión que vi afuera, no va a cooperar en la búsqueda? No será necesario usar dos aviones. Además, está inservible. No hemos podido hallar la causa. Pues yo lo podría arreglar. Soy mecánico. Encuentre a Rand primero, Tobin. Y si puede... ¿A qué has venido aquí, Ellen? El mismo, Paul. ¿Qué vengo a hacer aquí? Vengo a ayudar a buscar a mi esposo. Quieren darse prisa, por favor. Blake, ¿pidió permiso para traer a la señora Rand? No creo que eso importe en esta situación. Dejemos la conversación y salgamos ya. Un momento. Ellen, será mejor que te quedes en tierra. Así escucharán los reportes de la búsqueda. Pero yo quiero ir. Lo siento, Ellen. Aquí estarás bajo mi responsabilidad. No sabemos si cambiará el tiempo. Y no quiero exponerte. No quieres exponer tu posición. Él tiene razón, Ellen. Estaremos en contacto con Tim. Pero yo quiero ayudar a buscar a mi marido. No, es mejor que se quede. Tú jamás me perdonaste, ¿verdad? Ni siquiera ahora. Te equivocas, Ellen. Se pensaría que McCord desea que no encontremos a Rand. Su maldita carretera en la selva es más importante que salvar la vida de un hombre. Voy a volar lento alrededor del Monte Blanco. Enciende el radio y avísales que vamos a seguir la supuesta ruta de vuelo de Rand. Y si no encontramos nada, haremos exploración en círculo desde aquí. Nada aún. Están volando en círculo usando la montaña como centro de operaciones. Considero que ninguna palabra de consuelo que pudiera ofrecerte sería apreciada ni aceptada por ti. Pero quiero que entiendas una cosa, Ellen. Si alguna vez sentí amargura porque tú hayas preferido a Bob Brand, nada tiene que ver con esto. A ti nunca te simpatizó. No es verdad. Pero eso es punto y aparte. Trataste de evitar que viniera a trabajar aquí como piloto. Es cierto. Pero tu esposo nunca ha querido obedecer órdenes. Por eso ahora tenemos que salir a buscarlo. Si no fuera Bob, el helicóptero hubiera ido a buscarlo. Si fuera el presidente de Siam, el helicóptero seguiría exactamente donde está. Trabajando con Jack Bott. Salvar una vida humana no es tan importante como el trabajo, ¿verdad? Por desgracia, ambos son importantes por muy diferentes razones. Y debo usar los elementos de que dispongo para salvar a ambos. ¿Cómo pude alguna vez quererte tanto? ¿Quererme? Qué extraña forma de demostrarlo. Señor McCord. Cole, aquí Tobin. Algo vende de los árboles. Parece un paracaídas. Sí, es su paracaídas. Tobin, aquí McCord. ¿Ven a Rand? Cambio. No, no lo vemos. Solo las cuerdas de su paracaídas. Si puede enviar el helicóptero, señor McCord, lo verificaremos. Enviaré el helicóptero enseguida. Creen haber encontrado el paracaídas. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! Nunca he visto algo como esto en toda mi vida. Voy a enviarlo al laboratorio para analizarlo. Parecía una enorme telaraña entre los árboles. Era muy extraño. ¡Va a trabajar, Jack! Lástima que fueran solamente telarañas. Dirás cabello de ángel. ¿Cómo? No hable tonterías. No hablo tonterías, señor McCorter. Permítame leer lo que dice aquí. Abril 15 de 53. Otro en Nueva Zelandia. Una nube de extraña substancia blanca que bajó del cielo cubrió honga a honga. Colgaba de árboles, postes y cercas por muchos kilómetros a la redonda. Aquí hay otra cosa. Noviembre 16 de 53. Valle de San Fernando. Una substancia blanca, extraña, tan delicada como el tul, vista en el Valle de San Fernando, puede ser el primer contacto con visitantes del espacio exterior. Según los informes, fue arrojada desde una misteriosa nave en forma de cigarro que desapareció a enorme velocidad. Llamamos cabello de ángel a esos misteriosos filamentos... Déjenme ver eso. Visitantes de otros mundos. ¡Regrese a su radio call! Será mejor que vuelva a escuchar esto. ¡Tim! ¡Tim! ¿Me escuchas? Acabo de tomar el rollo de película más fantástico que puedas imaginarte. Apareció aquí, justo frente a mí. Salió de las nubes como... como si fuera una montaña. ¡Tim! ¿Estás escuchándome? ¡Oye! ¡Ahí está de nuevo! ¡Ha dado vueltas! ¡Se viene encima! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Llegó en la montaña o en la tierra. Eso pasó. Un objeto lo golpeó. Esa nave cigarro que mencionó. Pierre dijo que él dio... Ya, déjame hablar tonterías y regrese a su trabajo. Y usted guarde esas fantasías para sus horas libres. ¡Vamos ya! ¡Vaya donde le he dicho! ¡Un momento, Paul! ¿Qué hay sobre la película que filmó Paul? ¿Por qué no nos dijiste eso? ¿Por qué? ¿Qué tratas de hacer? ¡Cade! ¿Desapareció? ¡Puf! Aquí lo dice, escuchen. Las muestras que se han obtenido de estos cabellos de ángel... ...se desintegran poco después de ser tocados. ¡Blake! ¿Cuándo estarán listos para salir? Pues inmediatamente, si es necesario. La oficina principal quiere que vuelva a su base cuanto antes. ¿No vamos a continuar la búsqueda de Bob Rand? No. Tobin ya reparó mi avión. Continuaré yo. Está bien, señor. Suponiendo que Rand sobreviviera al choque contra la montaña... ...o contra ese cigarro volador que vino de Marte... ...¿cree posible que algún hombre pueda sobrevivir en esta tormenta... ...durante más de tres días? No lo sé, señor. Pues yo sí. Es muy fácil para usted estar tan seguro de eso... ...tratándose de la vida de otro. Ya le dije que continuaré la búsqueda en mi propio avión. Ya tiene sus órdenes, Blake. Lleve a la señora Rand con usted. Rand ya apareció. ¿Rand? Le telefonaron a Ellen diciéndole que había aparecido... ...y aunque ustedes no lo crean, está vivo. Gracias a Dios. ¿Quién telefoneó a Ellen? Dijo que hablaba el Dr. Norton. ¿Y Bob dónde está ahora? Dijo que estaba en su casa. Dijo que un hombre encontró a Bob... ...vagabundo, delirante... ...que alguien lo había raptado. No es extraño. ¿En dónde vive ese Dr. Ellen? También eso es extraño. Bob estuvo consciente para decirle a dónde debía telefonearme. Sabía que yo lo estaría buscando. El Dr. dijo que hablaba de un lugar llamado Wyatt... ...en el desierto... ...como a unas mil millas de aquí. ¿Cómo está? Durmiendo. Le di un soporífero. ¿Por qué no va a descansar usted? Blake... ¿Es técnicamente o meteorológicamente posible? Tenía combustible para dos horas de vuelo al reportarse. Su velocidad de crucero es 120 millas por hora. Es imposible. Pero con viento fuerte... No hay vientos tan fuertes por aquí. Pero... ...pero es... ...es increíble. A tal distancia... ...no sé cómo pudo ser. A veces lo increíble debe aceptarse como realidad indiscutible. A mí me pasó algo increíble hace años en la Fuerza Aérea... ...y fue muy similar a esto. ¿Te refieres a lo de King Ross? Sí. El radar registró un objeto raro sobre el lago superior. Enviaron un avión de caza a seguirlo. Los podíamos ver en la pantalla del radaroscopio. Luego el objeto se acercó al avión y desaparecieron. Nunca encontramos señales del avión de caza. No es maravillosa... ...la literatura que los jóvenes leen ahora. Hombres de otros mundos. Casos más extraños que eso se han reportado. También casos de personas raptadas. Por hombres de Marte. Oiga, yo tengo los pies puestos en la Tierra. Y su cabeza en las nubes, Macor. Si lee los periódicos, verá que algunos astrónomos aseguran que las lunas de Marte son artificiales. Sí, claro. Como nuestra luna es de queso. Nosotros estamos empezando la exploración del espacio. ¿Por qué no cree posible que otros seres pudieran haberse adelantado? El universo es muy grande, amigo. Y como usted es muy listo, debe saber qué hay allá, ¿verdad? Esperaremos a ver qué nos dice Rand. No. Lo siento. Si hubieran llegado una hora antes... Entiendo. Me imagino que exponerse al calor del desierto es tan malo como una tormenta de nieve. ¿Cómo dice? Su muerte se debió a otras causas. Shock. Un fuerte ataque al corazón lo mató. Pero si estuvo en el desierto durante cuatro días... Estuvo en el desierto solamente media hora. Job Green lo vio descender en paracaídas a las once de la mañana. Lo acostamos en esa cama una hora después. La evidencia física tiende a desaparecer en el aire. Bob Rand fue hallado a más de mil millas del lugar de donde se había reportado ¿Cómo pudo un pequeño aeroplano, cuya máxima velocidad era de 120 millas por hora Con gasolina para volar dos horas, cubrir tan enorme distancia? ¿Y si pudo hacerlo, ayudado por un increíble viento? ¿En dónde estuvo Bob Rand durante esos cuatro días? Desde la fecha de su desaparición, hasta la fecha en que descendió en el desierto en paracaídas El doctor dijo que hablaba incoherentemente sobre un rapto, delirio por supuesto Pero nunca apareció el avión que tripuló, ni tampoco la película que dijo haber tomado ¿Raptado? ¿Por quién? ¿O qué? ¿Hecho prisionero? ¿En dónde? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal!